¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes a todos. Como han dicho, soy Juan González. Yo soy profesor e investigador en el Robotics Lab, en la Universidad Carlos III de Madrid. Y os voy a enseñar el último que estamos trabajando. Este es un trabajo en colaboración con otro profesor, con Alberto Valleoro Gómez, que no ha podido venir hoy. Y os voy a enseñar un poco todo esto de los robots libres e imprimibles que vais a ver que es fascinante. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a la organización por hacer un evento de estos, porque la verdad es que lo necesitábamos. Una cosa de hardware abierto es la primera vez que se hace aquí y lo necesitábamos. Y yo quería dar las gracias a Juanma por haberme invitado aquí y estar con todos vosotros compartiendo este buen rato. Bien, en esta charla, primero, en la introducción, me voy a meter un poquito más en la parte más filosófica de cuál es nuestra motivación, qué son los robots libres, qué entendemos por robots libres. Y luego ya después pasaré a enseñaros los robots que hemos hecho. El mini SkyBot es el que hicimos y lo mandamos a un congreso en Alemania. Causó furor, la verdad es que gustó mucho. Luego os enseñaré los robots derivados que han sacado los estudiantes. Y después os hablaré del ecosistema que se está creando, que un estudiante lo bautizó como Plastic Ballet UC3M. Que refleja muy bien todo lo que está pasando ahora con el plástico y con las impresoras 3D. El modelo OpenSource funciona muy bien. Realmente no sabemos por qué. Y hay muchos investigadores que están estudiando estas redes a ver por qué funcionan tan bien. Pero el caso es que funcionan. Vosotros imaginaros, hay miles de personas a través de Internet que están colaborando juntas, de distintos países, de distintas nacionalidades. Y hacen proyectos que al final salen. Otros mueren, pero en general salen. Tenemos Wikipedia, tenemos Linux, tenemos las herramientas de GNU, tenemos cantidad de cosas. Entonces, esto funciona. La gente se agrupa en comunidades. Es algo inherente al modelo libre. Se juntan en comunidades, crean sus propias herramientas, sus propios blogs, sus propios wikis. Y esto funciona. A mí una cosa que me gusta mucho del modelo OpenSource es que todo lo que la comunidad genera, en realidad, a mí me gusta llamarlo patrimonio tecnológico de la humanidad. Porque es algo que está ahí para quien lo quiera usar. Para mí, para mis hijos, para quien lo quiera usar. Las empresas, todo el mundo. Entonces es un patrimonio que es muy importante. Bien, ahora llegamos los frikis de la robótica. Nos gusta mucho el modelo OpenSource. Y decimos, ¿y cómo podemos aplicar este modelo a la robótica libre? Sería alucinante tener en robótica algo parecido. Porque imaginaros que se pudiese hacer. ¿Qué ventajas tendríamos? Los robots serían desarrollados por la comunidad. Sería algo como el software libre que va evolucionando, va mejorando con el tiempo. Los podríamos compartir con todos. Entonces, un chino hace una pieza de no sé qué, el adapta a lo suyo. Otro en Finlandia hace no sé qué otra pieza. Sería algo impresionante. Y yo estoy convencido que aparte de que los robots evolucionarían, aparecerían robots emergentes o ideas emergentes, que es muy característico de estas comunidades de software libre, cosas que ni nos imaginamos. Sin embargo, luego uno pone los pies en la tierra y dices, bueno, esto funciona en el caso del software, porque al fin y al cabo el software son bits, los bits se copian a coste cero, no hay ningún problema. Pero si te planteas aplicarlo en robótica es mucho más complicado. Y el modelo es parecido al del hardware libre. Los problemas que tenemos es que son objetos físicos. Entonces, yo tengo un robot que me encanta, que es de puta madre, viene mi amigo y si lo quiero compartir con mi amigo, yo se lo doy, pero yo me quedo sin el robot. No lo he podido copiar, como hacemos con el software. El software se lo copias, pum, se lo das y listo. Entonces, si lo queremos clonar, hay que fabricarlo. Necesito tiempo y dinero. Entonces, ya no es software, ya es complicado. Entonces, el enfoque que se utiliza en general en las comunidades de objetos físicos es, bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con los diseños. Tenemos un objeto físico, en este caso un robot. Tenemos los planos de ese robot, los planos eléctricos, lo tenemos todo. Eso ya son bits. Los bits les ponemos una licencia libre, los compartimos. Y luego llega la fase, digamos, la complicada, que es una vez que tienes ya los bits, tienes que convertirlo a objeto físico. Es ahí donde necesitas tiempo, dinero y, tal vez, experiencia. Entonces, un robot libre lo vamos a definir como los planos para manejar ese robot y le aplicamos las libertades del software libre. De manera que a todos los planos del robot, tanto eléctricos como mecánicos, vamos a dar permisos para que cualquiera los pueda usar, modificar, distribuir y, por supuesto, fabricar. Entrando un poco más en detalle, en robótica tenemos tres cosas. Tenemos mecánica, electrónica y software. Y para cada uno de ellos tendremos sus planos. Tenemos los planos mecánicos, tenemos los planos eléctricos y luego tendremos el software. Claro, aquí hay otra complejidad y es que para generar estos planos necesitamos unas herramientas. Que nosotros lo llamamos las herramientas generadoras. Si queremos diseñar la estructura mecánica, habrá que utilizar un programa de CAD. Para la electrónica, un programa EDA. Para el software, un editor o lo que sea. El software, en principio, es lo más sencillo. Cuando me estoy refiriendo aquí a robot libre, los planos no son los planos finales. Es decir, un plano en PDF a mí no me vale para nada porque yo lo puedo estudiar, pero no lo puedo modificar. Tengo que rehacerlo. Entonces, un plano en PDF, eso no es libre. ¿Qué es libre? Pues si tú has hecho el robot en AutoCAD, dame el fichero en AutoCAD. Eso me estoy refiriendo cuando es libre. Si no, no es libre. Será un robot que es abierto, es mucho más abierto que uno cerrado, pero no entra en la categoría de libre. Pero aquí hay otro problema muy gordo. Que normalmente las licencias de hardware libre no la han tenido en cuenta nunca. Y es que las licencias que hay ahora mismo consideran que, bueno, tú liberas los planos de esto independientemente de la herramienta generadora y ya está. Ya tenemos el robot libre. El problema está que imaginaros que un tío lo ha hecho en AutoCAD. El ejemplo que os he puesto antes. Yo quiero ejercer mi derecho a modificar, no el derecho, perdón, la libertad que me dan la quiero ejercer para modificar ese robot. Y cojo su plano y está en AutoCAD. Digo, vaya, tengo que... Yo no tengo AutoCAD. Bueno, voy a comprar AutoCAD. Cuesta una licencia. Cuesta dinero. Vaya, pero es que yo tengo Linux. Y AutoCAD, el fabricante, no me deja que eso funcione en Linux. Con lo cual, pues me tendría que instalar un Windows y tendría que pagar una licencia de Windows para utilizar eso. Entonces, esto no es malo. Lo que pasa es que eso son restricciones que se ponen a la compartición. Y esto, sobre todo, los diseñadores de hardware libre, de robots libres, lo tienen que tener en cuenta. A la hora de hacer un diseño, tienes que pensar primero, oye, según las herramientas que tú utilices para diseñar ese robot, se van a imponer restricciones luego en la compartición. Entonces, restricciones típicas son el pago de licencias, o en el caso del Eagle, el Eagle es gratis. Tú te lo puedes bajar, es multiplataforma. Yo lo he usado muchos años, es un programa de puta madre. Pero la versión gratuita tiene funcional limitada. ¿Qué ocurre si alguien ha hecho un diseño con el Eagle, pero lo ha hecho con la versión profesional? Pues que yo voy a ejercer mi libertad de modificarlo y no se me abre. Vaya, tengo que pagar la licencia. Pero es que la letra pequeña del Eagle nadie se la ha leído. Pero tú te coges, por ejemplo, Arduino, haces una pequeña modificación, haces la placa y luego una modificación tuya de Arduino, y lo quieres vender, el Eagle te obliga a que compres la licencia. Ahí tienes otra restricción. Y luego otras restricciones también son el sistema operativo, que lo he comentado ya, y que la información al final va a estar en formatos propietarios. Con lo cual, tú estás haciendo algo que va a ser parte del patrimonio tecnológico de la humanidad, pero ese fichero solo lo sabe abrir, solo una empresa conoce cuál es el formato para eso. La empresa en cualquier momento desaparece, si no lo publican, pues se acabó. Puedes perder la información. Entonces, a nosotros nos gusta siempre hacer la diferencia entre hardware libre, que es el tradicional, el que te dicen las licencias, oye, yo este diseño es libre, dejo los planos libres con independencia de la herramienta generadora, aunque sea software propietario, es hardware libre. Eso está bien. Pero luego está un hardware libre, que nosotros lo llamamos hardware libre al cuadrado, en el que los planos son libres, pero es que las herramientas generadoras son software libre. Con lo cual, no hay ninguna restricción. Ahora volvemos al problema anterior de la fabricación. Nos situamos, entonces queremos convertir nuestros bits, de nuestro robot, en el objeto físico. Para eso vienen de nuestra ayuda las impresoras 3D, que son, la verdad, son fabulosas. Entonces, tú, en este caso, hasta ahora, hacer una cosa mecánica era muy complicado. O sea, complicado, que necesitas mucho dinero, encargarlo en el taller, luego, si le has cagado, pierdes el dinero, tienes que volver a sacar otro. Pero aquí, coges un impresor 3D, te vienen las piezas del robot, que son bits, lo pasas por la impresora, y te salen ya las piezas, no el robot montado todavía, pero te salen las piezas, y luego tú lo ensamblas. Desgraciadamente, la electrónica todavía no la podemos imprimir. Todavía, digo todavía, porque a saber en el futuro lo que pasará. Y ya está. Estas impresoras 3D, hay dos tipos, las open source y las comerciales. Las comerciales cuestan entre 12.000 y 60.000 euros, y las open source, pues entre 350 euros o 2.000 euros. Eso ya depende de si te lo haces tú, o te compras ya un kit que está medio hecho. El plástico que se utiliza es ABS, y es lo traído aquí, son rollos de ABS por kilos, de 3 milímetros, y lo metes en la máquina, se va fundiendo, y lo va generando. Lo voy a ir pasando. Pero lo bueno es que independientemente de que tú la impresora 3D la uses para robótica, como es nuestro caso, tú puedes diseñar objetos. Y la verdad es que diseñar objetos es adictivo. Porque tú tienes una idea en la cabeza, y al tener la impresora 3D, en muy poco tiempo, digo en minutos, tienes la idea de la cabeza al objeto. Entonces, por ejemplo, esta montura de gafas, esta la hice yo, no tiene cristales, es solo la montura. Esta montura, me levanté un sábado por la mañana, y dije, voy a medir a ver cuánto tiempo tardo desde cero, diseñar una montura de gafas, y llevarla a hacerla. Entonces fueron aproximadamente, pues como menos de dos horas, o sea, la parte que más me llevó, es la de diseño, te pones a diseñarla, y luego como tengo la impresora en casa, pues la imprimes, y al tercer prototipo, pues ya tienes algo, que bueno, que más o menos, pues funciona. Además, estas gafas son muy frikis, porque tienen 6 grados de libertad, y cosa que en el mercado no las encuentras. Y si por ejemplo le pones la montura, si le pones pues papel de este tipo, transparente, pues puedes hacerte unas gafas 3D, o si tienes una montura rota, con unos cristales rotos, pues tienes tus gafas de repuesto. Yo todavía no me atrevo a ir por la calle con eso, pero bueno, te puedes hacer el diseño. O por ejemplo, pues claro, yo soy muy friki, me gusta mucho la guerra de las galaxias, me imprimí un Darth Vader, este no lo he diseñado yo, pero en Zingiverse, que ahora os explicaré, me lo bajé y me lo imprimí, lo tengo ahí, mola un huevo, un Darth Vader. O, con los estudiantes, para motivarlos, vimos que en los foros, cuando alguien hace un comentario inteligente, pues le ponen estrellitas, y a los troles no tienen ninguna estrellita, entonces nosotros hicimos estrellitas físicas, y entonces en clase a los estudiantes, cuando hacen preguntas inteligentes, pues le lanzan la estrellita, y luego ya veremos si eso se canjea por puntos o no. Las paso por ahí. Sí, el problema es que si ellos tienen impresora 3D, pues pueden falsificarlas, entonces no te puedes fiar. Bueno, esto de las impresoras 3D, os voy a contar un poquito del origen. se le ocurrió en el 2005, a un profesor de la universidad, creo que es de Bath, en Reino Unido, a Adrián, se le ocurrió un día, dijo, ese es un matemático, dijo, quiero hacer una máquina que se replique a sí misma. O sea, una hija que para, ¿no? que para, una máquina que para a otras hijas. Y entonces, lo llamó el proyecto RepRap. Y empezaron a trabajar, yo lo conocí, el proyecto en el 2006 o así, siempre lo ves como una cosa de gente muy friki, que bueno, tampoco prestas atención, te gusta, pero dices, esto no va a llegar a ningún lado seguro. Pues en el 2008, ya crearon la primera generación de impresoras, que era el modelo Darwin, que ya funcionaba, imprimía regular, pero funcionaba. Hicieron la primera vez, la primera clonación, a finales del 2008. Luego, en el 2009, otro hito muy importante, fue que, en la empresa MakerBot, ellos estaban metidos en el proyecto RepRap. Y entonces hubo uno que le gustaban mucho las impresoras, y dijo, oye, voy a montar una empresa, para vender estas impresoras open source, para ponérselo fácil a la gente, porque antes era difícil, tienes que comprar el motor aquí, el no sé dónde allá, no te funciona, y dijo, lo voy a juntar todo, voy a hacer un kit Ikea, abierto, pero se lo voy a vender a la gente. Bueno, el resultado es que empezaron tres tíos en Nueva York, ahora son 40, de hecho, yo pensaba que eran 20, pero me dijo David que eran 40, o sea, que esto crece a una velocidad brutal. Y hace dos semanas, unos inversores les dieron 10 millones de dólares. Increíble, ¿no? Dicen, estamos en crisis, no hay dinero, las empresas se van al carajo, pero sin embargo, esta gente en Estados Unidos están subiendo. Y luego, otro hito muy importante es la web, Zingiverse, que es el YouTube de los objetos. La gente en YouTube sube vídeos, la gente en Zingiverse subimos cosas, cosas que luego tú te puedes bajar, imprimirlas. Por ejemplo, las gafas que os he pasado, están subidas en Zingiverse. Si algún día veis a un chino con esas gafas, ya sabéis de dónde han venido. Nosotros, tú puedes imprimir lo que quieras, nosotros hemos especializado, digamos, en robot para educación. Entonces, nuestro robot tiene las siguientes características. Son libres, en el sentido que os he explicado antes. Están disponibles todos los esquemas para que podáis estudiarlos, modificarlos, distribuirlos, fabricarlos, venderlos, o lo que sea. Son imprimibles, por aquello de que sea fácil la compartición de los robots, y que se pueda teletransportar de un sitio para otro fácilmente. Y por último, solo los hemos desarrollado con herramientas libres. Solo con herramientas libres. Con lo cual, no hay ninguna restricción de licencias ni de nada. Y por supuesto, son multiplataforma. Cada uno puede usar el sistema operativo que quiera. Bueno, pues ahora voy a empezar ya a enseñar los robots. Antes de enseñaros el robot, el mini SkyBot, pues, a mí, siempre me han apasionado los robots. Desde que tengo uso de razón, estoy construyendo robots. Eso me da cuenta hace poco, digo, llevo toda mi vida construyendo robots. No puedo parar. Entonces, cuando estaba estudiando, junto con Andrés Pito Moreno y con otros compañeros, pues, diseñamos los primeros robots, TREAT, se llamaban, en el 96, hicimos talleres de robótica. Pero esos robots eran de Lego. Hicimos la electrónica, pero la mecánica era Lego. El problema de Lego es que para tener tú en tu casa un Lego, es de puta madre. Pero si quieres hacer un taller de 20 robots iguales o similares, es imposible. Porque te vas a la juguetería y solo tienen 10. 10 cajas de Lego. Del mismo tipo. Y luego, cuando vas a organizar otro taller, esa caja te la han cambiado y es otra distinta y con esas piezas no puedes montar el mismo robot. Con lo cual, era un quebradero de cabeza. Entonces, en el 2005, para utilizarlo en Campus Bot, en la Campus Party, en el 2005, que aquí está Alejandro Alonso, que fue uno de los que organizó esos talleres de robótica, pues, decidimos crear un robot clónico que no fuese con Lego. Y lo hicimos con robot cortado por láser. El robot es libre, estaban todos los planos disponibles. Utilizamos el microcontrolador PIC y ahora ya, pues, seis años después, desde el nacimiento del SkyBot, yo me he dado cuenta que este robot es libre. La gente lo ha utilizado muchísimo en muchas universidades, pero no ha evolucionado. Y es libre, y están los planos, y es que te los puedes bajar. Pero nadie ha modificado la mecánica, porque al final costaba. Dice, joder, lo voy a mandar a cortar por láser, que me va a costar tanto dinero. Pero la gente se hace una mecánica para sí mismos y hacen como obras de arte, que luego no puedes clonar. Pues con otro profesor, con Alberto Valero, pensamos, bueno, como esto de las impresoras te mola, vamos a empezar a hacer, a ver si podemos hacer robots imprimibles. Hicimos un primer prototipo, que es el Hola Mundo, que fue una prueba de concepto absurda. Cogimos el SkyBot e intentamos hacer el Hola Mundo mecánico con el menor número posible de piezas para que eso funcionase. Y nos salió pues esta cosa rara y lo que nos sorprendió es que funcionó y era muy fácil de imprimir, se imprimía muy bien. Todo esto va muy rápido, pero por aquel entonces no se sabía los objetos que realmente podías imprimir en estas impresoras Open Source. Estábamos experimentando. Al fin y al cabo, somos investigadores y nos gusta eso, experimentar ideas nuevas. Pues se los dimos a los estudiantes, dijimos, oye, esto funciona, vamos a hacer un robot entre todos, a ver qué sale. Por cierto, ahí en la presentación os voy a poner los enlaces de todo en Thingiverse, que todo está subido. Bueno, pues el resultado fue que luego salió el Mini SkyBot, el 1.0, que es este de aquí. Este todavía está impreso con la mía de casa, entonces la calidad ha mejorado mucho. Este funciona, pero para que lo veáis mejor os voy a poner un vídeo. Sí, sí, pasa. Ahí se me ha dejado de preparar los vídeos. Hola. Aquí está. Ahí está. Lo voy a poner aquí. Este fue el robot que hicimos. Le dimos un comportamiento muy sencillo porque simplemente queríamos demostrar la viabilidad. Aquí tiene sus sensores y le hicimos un comportamiento de demostración muy chorra que mantenía siempre la distancia. Bueno, pues este robot lo empezamos a diseñar nosotros y una estudiante, Olaia Bravo, vio la versión 0.1 y dijo, oye, pues le voy a diseñar una rueda loca. Y esta chica nunca había diseñado ningún robot ni mecánica, pero lo vio tan fácil que dijo, me voy a diseñar una rueda loca. Y lo diseñó y funciona. No es nada espectacular, pero es una rueda loca que funciona. Esto es cuando lo llevé ahí al congreso, que había una investigadora que tenía a su hija, una italiana, y entonces, bueno, se pusieron ahí a jugar. Y fue muy gracioso porque en este congreso que era de robot pequeños y robots educativos, venían los alemanes con unos robots que eran espectaculares, unos hexápodos que te cagas de metal y de aluminio, luego venían los suizos con los que peras así chiquititos que eran acojonantes. Pero sin embargo, el Miniskybo triunfó. Porque claro, hay un problema ahora en robótica que lo habían comentado en el congreso de creatividad, y es que justo los estudiantes lo que hacían es que usaban las plataformas y solo programaban los robots, pero no hacían modificaciones de nada. O sea, no salían nuevos robots, sino que simplemente los usaban. Y al llegar al Miniskybo, este es un robot que lo pueden modificar todos los estudiantes como ahora os voy a enseñar. Bueno, os voy a dar algunos detalles mecánicos del robot. Está compuesto de nueve piezas. Las que veis aquí que son azules son las piezas que son imprimibles. Y fijaos que sencillo, los dos servos. Utilizamos métrica 3, tornillos de métrica 3, luego para los neumáticos usamos juntas tóricas que son muy baratas. Esta idea se le ocurrió a Andrés en el mini Skyboard. En el Skyboard es genial. ¿Cómo hemos diseñado las piezas? Y este es otro cambio de paradigma. El diseño normal o el tradicional es con herramientas con AutoCAD, SolidWorks. Entonces, tú te sientas delante de tu ordenador y tienes algo gráfico y lo vas diseñando. Pero nosotros descubrimos que hay un programa libre que se llama OpenSCAD, que es un enfoque radicalmente distinto en el que las piezas son código. Y tú programas piezas con código. Y es que además es extremadamente fácil. Es muy fácil. Sobre todo a la gente de informática le resulta trivial. Y la gente de... O sea, los mecánicos si no han manejado antes SolidWorks o un AutoCAD le resulta también bastante fácil. Bueno, pero aquí la idea es que al ser código, ya sé que es igual que el software libre. Puedes meter las piezas en repositorios, puedes tener librerías de piezas, tú puedes bajarte las librerías que ha hecho otra persona, utilizarlo. La reutilización de código es espectacularmente alucinante. Con el diseño mecánico tradicional no se puede. Aquí puede haber muchas personas en paralelo trabajando a la vez, comunicados por los repositorios, por el SVN, por ejemplo. Y luego la otra herramienta libre que utilizamos es FreeCAD, que esta es muy alfa, es como un SolidWorks, SolidWorks, no, es un 0,1% de SolidWorks, pero lo bueno es que está en Linux, entonces solo lo usamos para visualizar. Cogemos las piezas que hemos hecho con OpenSCAD y para hacer documentación nos sirve. Podemos rotarlo y ver cómo queda el robot y tal. Otra cosa súper importante es que al utilizar OpenSCAD, que es código, las piezas son paramétricas paramétricas. Y esto significa que, por ejemplo, vas a hacer una rueda de diámetro 50 milímetros, pues ahora es de diámetro D. Y ese D tú lo puedes cambiar. Entonces te haces las ruedas como tú quieras, paramétricas, pero el código es el mismo. Las pilas. Te puedes hacer un portapilas parametrizado, que es el mismo código. Dices, no, yo ahora quiero tener un portapilas de dos pilas de tipo AAA y se te genera automáticamente esta pieza y la imprimes. O no, de una pila. Bueno, pues te haces una de una pila. O de cuatro pilas. O quieres otro tipo distinto de pilas. Pues lo tienes, pero la pieza es una, es el código para una. Y lo mismo las ruedas. Y dices, estas ruedas, pues aquí tenemos, esta es la rueda del mini Skyboard, pero si tú le cambias el diámetro y el grosor, o tienes una junta tórica de otro diámetro, pues te haces otra. Pero el código es el mismo, solo cambia los parámetros. Con lo cual, ya podéis intuir, dices, hostia, esto, y luego esas ruedas las subes y las puede utilizar cualquier persona de la comunidad. Cualquier persona de la comunidad se las puede bajar, las puede modificar o las puede imprimir. Entonces, realmente estamos compartiendo código en mecánica. En cuanto a la electrónica, bueno, en esta versión estamos usando un PIC, los dos servos trucados que van, funcionan con PWM, los ultrasonidos van por I2C, aquí tenemos las pilas y estamos utilizando el PIC porque yo en mis robots modulares, que es lo que yo he dedicado mi tiempo de investigación fundamentalmente, esta placa ya la tenía diseñada, entonces la hemos reutilizado para el mini SkyBot, pero ahora tenemos ya una versión nueva que es exactamente igual, pero usamos el Atmel, el micro Atmel, es compatible con Arduino, con lo cual ya la gente que sabe programar Arduino, pues también, también puede utilizar esto. la electrónica está diseñada con KeyCat, que es una herramienta libre, ahí tenéis el enlace de este diseño libre, que está todo publicado, y el KeyCat, pues, hombre, si le preguntáis a cualquiera, todos dicen, no, 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 KeyCat no, mucho mejor Eagle. Es cierto, pero eso, eso, era hace cuatro años, ahora no, o sea, ahora KeyCat es una herramienta muy profesional. Hay gente que a lo mejor estás acostumbrado a usar Eagle, has invertido mucho tiempo en el Eagle, y no quieres cambiar, es normal, pero ahora mismo KeyCat puedes hacer placas de 16 capas sin ningún problema, con SMD, diseños jerárquicos hasta el infinito, a ver, no, murió, el qué, ah, vale, o sea, ahora mismo KeyCat lo está usando gente ya profesional, y es una herramienta que es potente, merece la pena aprenderla. La placa no. No, 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 lo que pasa que al ser hardware libre, o sea, tú si puedes te bajas los Herber y se los mandas al fabricante, sí, de momento no tenemos impresoras todavía para eso, pero hay gente trabajando en ello, lo que pasa que son muy, muy, muy toscas, son muy toscas todavía, no puedes hacer con capas, las hay buenas, es que, veis, esto avanza tan rápido yo pensaba que estaba en el estado del arte, pero veo que no, siempre, bien, pues el mini SkyBot te lo quieres construir, te bajas las piezas, las imprimes, son estas rojas que he puesto aquí, tiempo de impresión aproximadamente tres horas en imprimir estas piezas, y estas son las piezas no imprimibles, te compras un par de servos, te compras la electrónica o te la montas tú, los sensores y ya lo tienes. El tiempo de impresión de tres horas, si te pones a pensarlo, hombre, es bastante tiempo tres horas, pero dices ocho por tres, veinticuatro, si tienes la impresión trabajando veinticuatro horas al día, te sacas ocho robot en un día, bueno, a lo mejor son siete, no tienes que dormir y esas cosas, pero, ocho robot en un día, ya estamos hablando de que en una semana puedes sacar unos cuantos, puedes hacer tiradas pequeñas en tu casa, tienes un taller de veinte robots, hostia, te puedes plantear imprimírtelos en casa, y yo una vez se me fue la pinza y me dio por imprimir ruedas para probar esta capacidad de a ver qué capacidad de producción tengo y saqué, no sé si fueron sesenta, setenta ruedas de estas, que antes las teníamos mecanizadas, las mandamos a un taller y nos costaba una pasta, eran como seis euros cada rueda, ahora, pues cada rueda te sale el plástico, el equivalente al plástico son céntimos y lo que más te cuesta es la junta tórica que vale medio euro. Claro, ya tiradas de mil ya como que no, es complicado. El precio, bueno, el precio depende de la tienda donde compres todo, yo aquí he tirado por lo alto, entonces, el plástico es despreciable, menor que un euro, las pilas, lo más caro, bueno, la electrónica, entre 25 y 30 euros, depende, los servos, si te vas a Azor te valen nueve euros cada uno, pero si los compras en China los hay por un euro, por dos, usamos los Futaba 3003, los sensores, pues bueno, estos son ultrasonidos, yo los encontramos en Superrobótica a doce euros cada uno, pero seguro que los hay mucho más baratos, entonces en total pues aproximadamente te sale como por unos 75 euros y se puede bajar bastante el precio. Vamos a ver ahora los robots que han hecho los estudiantes y aquí es donde empieza ahora ya lo divertido, la rueda empieza a girar, llegó un estudiante Daniel Gómez y dijo es que a mí no me gustan los ultrasonidos, yo quiero meterle infrarrojos, entonces se bajó el sensor de infrarrojos, midió las especificaciones, se diseñó la pieza y se la imprimió, pero aquí estamos hablando de tiempos de pocas horas, desde que tienes la idea hasta que lo tienes, cogió, lo cambia, boom, luego tienes que programarlo, pero ya lo tienes, primera modificación, dices, coño, ya esto ha evolucionado un poco, ya este tío lo ha adaptado a lo que él quería, él quería infrarrojos, pues ahí lo ha metido. Luego llegó otro estudiante de máster que hizo el robot de la Barbie este lo tengo por aquí, es este de aquí, no quiero dudar de su virilidad, pero bueno, no sé por qué lo hizo en rosa, por su hermana, por lo que sea, pero bueno, esta es otra característica, tú lo puedes adaptar, puedes, si te gusta el rosa, pues lo haces rosa. Y luego además le cambió la electrónica y le puso un arduino con un escudo, no sé cuál es este escudo, es uno que tiene para los 293 para controlar los motores de potencia y todo esto. Luego hay una anécdota muy graciosa y es que mi mujer, yo llevo haciendo robots toda mi vida, pues mi mujer nunca le ha prestado atención a los robots, pero una vez que imprimí todos los mini skybots en distintos colores, había uno rosa y fue la primera vez que he visto a mi mujer girarse y decir anda, cómo mola, por el color, o sea, el color le llamó la atención, dijo, coño, esto qué es, mola, digo, hombre, pues si eso sirve para traer chicas a la robótica, bienvenido, sean los robots rosas. Bueno, y lo más gracioso que me pasó fue que al poquito tiempo de publicar el robot en Zingiverse, fue como un mes o así, de repente Alberto y yo nos encontramos un vídeo en YouTube de un tío vestido de Boy Scout en Pittsburgh, bueno, le quito el sonido, se pone ahí a hablar al soltar el speech, de que era Boy Scout y entonces se bajó todas las piezas, se imprimió su mini skybots, se bajó los herbers de la placa, se sacó una tirada industrial, pero hizo, creo que hizo cuatro prototipos, le debió costar una pasta, pero sacó solo cuatro placas de la Skycube, la puso ahí, luego además modificó, lo hizo como un cíclope porque solo le puso un sensor, porque el programa de ejemplo que tengo, ese que habéis visto antes, solo usa un sensor, pues él solo compró un sensor y modificó la pieza para que solo tenga un agujero. O sea, fue una risa, yo cuando vi, cuando vimos esto, si podéis escucharlos es una risa, porque empezaba no sé qué, Juan González, aquí es la prueba y luego fijaos qué friki es el tío porque tenía ahí todo, el tío se había comprado su impresora 3D y estaba flipado imprimiendo todo lo que aparecía en Zingiverse, creo que quería organizar un taller con los Boy Scouts de tecnología, no sé qué historias luego me contó, bueno, fue graciosísimo, pues esta fue, para mí fue, la prueba de que realmente esto puede funcionar, porque el robot se telecopió de Madrid a Pittsburgh, en un tiempo razonable. Siguiente, otros estudiantes llegaron y dijeron, pero es que los robots con ruedas están muy bien, pero a mí me gusta con orugas, y entonces nos lo dijeron Alberto y a mí, oye, ¿por qué no hacemos unas orugas imprimibles? y dijimos, eso yo no lo he visto nunca, no sé si va a funcionar, probarlo, pues lo empezaron a probar y funciona, sacaron primero estos eslabones de prueba, que esto fue como la tercera generación, porque los imprimían, luego no encajaban, no sé qué, pero al cabo de friquear un ratillo y ponerlos, pues salió esto, los paso, además los hicieron parametrizables, con lo cual los pueden hacer ya de cualquier tamaño, y bueno, yo como no tenía claro si esto realmente iba a funcionar, porque igual se iba a salir y tal, yo sí le vi la aplicación que esto te podía servir como una pulsera, te la puedes hacer a medida, le quitas los eslabones y los pones a medida, o dices, joder, me hago un cinturón, con una cosa de estas, un cinturón imprimible, oye, imagínate que estás en un sitio y que se te caen los pantalones, pues coño, si tienes una impresora al lado, te imprimas ahí los eslabones y te lo pones, igual te saca del paso, y esta es la rueda que sacaron, la inicial, para encajar, ahí con los eslabones, bueno, pues luego el robot, empezamos a sacar un robot más grande, que es el orugator, que es este de aquí, no está programado, este robot simplemente anda, porque queríamos ver si la cadena se sale, si no se sale, si funciona o si no funciona, entonces, este luego lo ponemos aquí en marcha, bueno, el portapilas se sale por ahí, pero da igual, pasarlo por ahí para verlo, esto, si cogeis un robot de estos y se rompen las piezas, no pasa nada, porque podemos ver, imprimir, la electrónica no, entonces, las pilas, y déjalas por ahí encima como se pueda, van por debajo, pero bueno, os voy a enseñar un vídeo de las pruebas, esto es ahí, en la Carlos III, que hay una locomotora, y entonces Alberto dijo, vamos a probarlo aquí, porque es un campo de pruebas bastante hostil, simplemente, queremos ver si se mueve, o sea, si es capaz de pasar, entonces mira, va por las piedras, solo va recto, no hay control, ni hay nada, va recto, llega por aquí, no sé qué, y ahora llega a esto, y lo sube, y lo pasa, la cadena no se sale, y dices, yo no me lo podía creer, digo, joder, y esto lo han impreso los estudiantes a coste prácticamente cero, y funciona, además el robot es grande, y la plataforma para imprimir es solo 10 por 10, con lo cual, hicimos pruebas también sobre hierba, no, no, esto no puede funcionar, es imposible, pero vamos, sobre hierba también y va más o menos bien, ahí se está moviendo, aquí, el robot va más rápido, aquí las baterías, lo que pasa que ya siempre tenemos un problema y nunca usamos pilas recargables y nunca tenemos pilas, joder, entonces siempre que hacemos demos, siempre va como, parece que se está muriendo el robot, ahí se le he puesto pilas nuevas de Ikea hoy, entonces debe ir rápido, luego lo ponemos en marcha, bueno, y esta fue otra prueba, que hicimos, que esta no salió bien, entonces el robot empieza a subir, y dice, joder, sube de puta madre, y dice, sube, 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 y ahí se quedó ya el cabrón, no subió más, entonces por eso luego le pusimos, le pusimos un poquito de silicona, que es lo que veis ahí, y habéis visto, como, que, sin, sin haberlo diseñado, con tal fin, nos dimos cuenta que era un robot reversible, y dijimos, coño, es que puede ir también al revés, los estudiantes no lo habían diseñado con esa funcionalidad, pero luego resulta que es reversible, y dices, coño, esto es un concepto interesante, ¿no? Sí, le pusimos un poco de silicona para agarrar, parece que va un poco mejor, es que aquí lo bueno es que cualquier idea que se te ocurra, la puedes probar en el momento, o sea, dices, hostia, la diseñas, y la imprimes ahí, y lo pruebas, y en una tarde has probado ocho tipos distintos de cadenas, que eso es lo grande de esto, pues luego otro estudiante, John Goitia, vino con un concepto distinto, dijo, yo quiero hacer un robot con orugas, pero yo no quiero hacer las imprimibles, yo quiero usar esto de la junta tórica, que me ha gustado mucho, entonces, agrandó la rueda del mini skybot, y puso cinco, cinco juntas tóricas en paralelo, e hizo una especie de robot que tiene solo una, una oruga, y lo llamó Unitrack, solo se mueve recto, este, os enseño un vídeo, a lo pica piedra total, ¿no? Entonces, se montó la estructura, lo montó, usa también otra junta tórica para, para la, para la transmisión, está ahí el servo, le transmite, y esto inicialmente dices, cuando te lo plantean sobre el papel, dices, mira, no tengo ni puta idea, si va a funcionar, pero aquí lo bueno, es que del papel a la realidad, es nada, es lo que tarda en imprimir las piezas, entonces lo pruebas, y ya está, y dices, funciona, joder, mola, sí, 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 pero en ese no, en ese son de plástico, los ejes de la cadena, no los de las ruedas, a ver, bueno, pero es que resulta que, John se flipó un poco, y resulta que, esto era solo la primera parte, porque realmente el robot, que él, quería diseñar, imprimió, cuatro de estos, hizo el Fortrack, que es este, le puso, las cuatro, las cuatro orugas, articuladas, con otros cuatro servos, esto ahora mismo, no funciona, ni le metió la electrónica, ni lo probó, simplemente está, está friqueando mecánica, a ver qué cosas pueden salir, y una vez que estaba, el Unitrack, diseñar esto, pues fue, nada, bueno, diseñar, no, el tenerlo físicamente, fue nada, y es que encima es replicable, o sea, ahora puede venir otro estudiante, y coger, ah, lo voy a duplicar, cuánto tiempo ha tardado, en imprimirlo, no sé, a lo mejor, cinco o seis horas, bueno, la dejo una noche en la máquina, y ya está, en la Cincomatic, lo puedes hacer, puedes hacer que automáticamente, se haga, nosotros lo tenemos manual, por aquello de que, si no, los estudiantes llegarían, a las siete de la mañana, dejarían imprimiendo durante todo el día, y se acabaría la impresora para los demás, pero nos dimos cuenta de una cosa muy interesante, la idea inicial de esto, era hacer robots evolutivos, que la gente cambiase un poco los parámetros, y jugase con ellos, pero lo que nos encontramos, es que la creatividad sale, a flote, y aparece la diversificación, y es que los dos robots, el Fortrack, y el Orugator, en realidad son, muy parecidos al Miniscape, los mismos servos, las mismas juntas tóricas, las mismas ideas, pero, aplicado a cosas distintas, mutaciones, y entonces, aparecen diversificaciones, aparecen, robots distintos, estamos hablando de, periodos de tiempo, muy cortos, porque uno puede hacerse un robot, que puede tardar meses, pero esto es muy rápido, extremadamente rápido, bien, entonces ya para terminar, os voy a hablar del ecosistema, que tenemos en la Carlos III actualmente, el Plastic Valley UC3M, comento un poquito de los orígenes, este tío de aquí es el Adrian, el que en el 2005, empezó el proyecto RepRap, pues yo tuve la suerte, el privilegio, de que en el 2009, el Media Lab Prado, aquí en Madrid, organizó un taller de RepRap, y por aquel entonces, en el mundo, habría dos o tres Darwins, o cuatro, o sea, era una cosa, muy nueva, entonces unos cuantos frikis, fuimos para allá, vino este tío Adrian, y vino Zach, que este es el que luego creó MakerBot, MakerBot no existía todavía, la empresa, y construimos la impresora, la Darwin, la estuvimos probando, y la tradición dice, que siempre que te construyes, una impresora 3D, la primera pieza que tienes que imprimir, es un chupito, un vaso de chupito, entonces aquí estoy yo con Zach, que estamos brindando, y esta es la típica foto, que dices, joder, yo le conocí ahí, y ahora resulta que este tío está forrado, porque les han dado 10 millones, en la empresa, es como si conoces al tío de Facebook, antes de aparecer Facebook, ¿no? y dices, joder, le tenía que haber pedido un autógrafo, por aquel entonces, joder, si lo llegas a ver, bueno, entonces, yo me quedé con la cosa esa, me encantó, y le dije, oye Zach, yo quiero tener esta impresora, me quiero construir una RepRap, ¿dónde compro el material? Y me dijo, no te preocupes, que vamos a montar una empresa, dentro de un mes, conéctate a esta web, y ahí te vamos a vender, bueno, yo esperé, fundaron MakerBot, y convencí a Andrés Pierto Moreno, a Ricardo Gómez, que son otros dos fricazos, les convencí, para que comprásemos una MakerBot, la compramos, y en mayo del 2009, ya la teníamos montada, tardamos como 3 semanas en montarlo, los fines de semana, porque, teníamos que soldarnos la electrónica, el primer lote de MakerBot era terrible, o sea, tenías que soldarte todas las placas SMD, terrible, pero al final funcionó, y nosotros tenemos la MakerBot número 8 en el mundo, o sea, fuimos los primeros que compramos la MakerBot, fue compulsivo, entonces luego yo fui a la Carlos III como profesor, hace dos años entré, y muchos de estos robots los empezamos a hacer con mi impresora, que tenía yo en casa, los estudiantes me mandaban el fichero, yo se lo imprimía en casa los fines de semana cuando podía, no en horas de siesta, porque era muy ruidosa por aquel entonces, mi mujer no me dejaba imprimir, entonces el tiempo era limitado, pero bueno, sacamos los robots, y luego en la Carlos III dijimos, hay que comprar una impresora, pero claro, es difícil conseguir el dinero, necesitamos solo 1200 euros, pero era difícil conseguirlo, entonces, hablamos con la Asociación de Robótica de la UC3M, abrimos un grupo de impresoras 3D, y a través de ellos pedimos dinero, y nos lo dieron, 1200 euros, y compramos la impresora que la llamamos Madre, que es esta, que está en la nave industrial, ahí en la Carlos III. En mayo del 2009, Madre imprimió su primera pieza, desde entonces no ha parado de imprimir, pobrecilla, está. Bueno, ¿cómo hemos hecho para gestionar la impresora? Porque aquí, dices, claro, joder, nos ha costado mucho tiempo, sobre todo más que dinero, mucho tiempo, y vamos a imprimir muchas cosas, bueno, pues decidimos dejar libre acceso a la impresora, entonces la única condición es, que tienes que ser operador, y te haces operador de la impresora, cualquier estudiante de la Carlos III, se puede hacer operador, simplemente busca a otro operador, le da un minicurso de 20 minutos, que le obliga a imprimir 3 piezas de su portátil, y ya eres operador. Y ser operador, significa que ya, puedes imprimir cuando quieras, y puedes formar a otros operadores. Entonces ahora mismo, hay 27 operadores registrados en la wiki, y piratas hay, ni se sabe, porque la gente no se registra, la gente, bueno, pues no tienen tiempo al final, y no se meten, entonces a mí me consta que habrá unos 40 y pico. Pero la idea es que, el dar acceso a todo el mundo, cuando quieran, la impresora 3D, ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar, es acojonante, cómo ha funcionado de bien. La impresora se ha roto, claro que se ha roto, pero es que ellos mismos la han arreglado, y realmente la quieren como una madre, la cuidan, entonces si se rompe, es como que, ay, la tengo que arreglar, y si yo no lo sé arreglar, pues voy a decírselo a mi amigo que la arregle, porque yo me quiero imprimir un Darth Vader. Entonces la gente le tiene mucho cariño. Tanto que todos dijeron, queremos tener nuestra propia impresora 3D. Entonces lanzamos el proyecto Clone Wars, que esto es, vamos a hacer las rep-raps, vamos a coger a madre, para parir las piezas de las impresoras clónicas. Entonces los clones que estamos haciendo, son todos unos hijos de madre. La que nosotros hemos elegido, de toda la familia de las rep-raps, hemos elegido la Prusa Mendel, que es la más, digamos, la que está mejor documentada, y la que hay una comunidad más grande, y nos han dicho que es la más fácil de construir. Pues, mi sorpresa fue que cuando lanzamos esto, yo digo, bueno, me apuntaré yo, yo me quería hacer una, yo, mis dos amigos, frikis, y ya está. Se apuntaron 28 grupos, pero no solo de a Carlos III, sino de fuera. Me mandaban correos de, oye, me quiere apuntar a Clone Wars, ¿cómo hacemos para...? Y bueno, no sé, madre de la pobrecilla no da más de sí, pero bueno, vosotros apuntaros. Y hoy, me ha mandado un correo, estos son dos de los clones, este es el mío, este es de Marco Esteban. Marco, que es el que la lleva más avanzada, me ha mandado hoy un correo que ya le funciona la base caliente. Entonces, ya está lista para empezar a imprimir. Entonces, el lunes empezaremos a calibrilarla y el primer hijo de madre va a parir su primer vaso de chupito. Bueno, y ya acabando, ¿y qué viene más en camino en esto del Plastic Valley? Pues Alberto Valero, que es un liante, se dedica a reclutar estudiantes, ha cogido a sus alumnos y les ha dicho, oye, ¿queréis aprender a hacer robots? Veniros todos los jueves a las 7 de la tarde y os voy a enseñar a hacer robots. Juan y yo os vamos a enseñar. Bueno, se han apuntado a 40 de momento, pero lo más curioso es que fuimos este jueves y se presentó ahí la de Dios. O sea, había como 30 y pico tíos. Pero lo más gracioso es que luego tú vas a tu clase y no hay ni Dios. Entonces, dices, joder, esto es... Bueno, está bien. Entonces, quiere decir que va a haber 40 operadores que están en camino, que se van a hacer operadores dentro de nada porque todos quieren imprimir. Alberto ha propuesto también el Mars Challenge para motivar a los estudiantes. Les ha dicho, oye, pues mira, en vez de aprender así como así, pues vais a hacer una prueba que va a ser, vais a diseñar un robot móvil teleoperado porque estamos trabajando de momento a bajo nivel con mecánica, no queremos hacer inteligencia artificial todavía. Un robot teleoperado que sea capaz de coger una lata de Red Bull y llevarla de un sitio a otro en un entorno de Marte que tenemos una maqueta de Marte allí en la nave. Claro, antes en robot decís, ¿cómo hago una pinza? Pues yo que se la compro y tal, aquí te la haces directamente. Esta yo la he bajado de Zingiverse y me la bajé. Simplemente la monté súper cutra y súper rápido para ver si esto podía llegar a funcionar. Y dices, hostia, esto puede funcionar. Esta es muy cutra, hay que mejorarla. Bueno, ya se caen trozos, ¿no? Porque no uso, no, usé el propio plástico como ejes. No me pásala. Pero funcionó. Pero si no es con la impresora 3D dices, hostia, ¿cómo te haces una pinza? Más o menos rápido, es complicado. Bueno, pues con esto puedes. Y lanzamos el proyecto este. Actualmente tenemos ya bastantes estudiantes que quieren hacer proyectos de fin de carrera relacionados con estos, con lo cual se les dan créditos. Es cojonudo. Tú friqueas y encima eso te vale, ¿no? Como tu proyecto de fin de carrera como créditos. Hay gente que hace trabajos tutelados. Alberto está luchando para que esto lo incluyan dentro del máster oficial de robótica de la Carlos III. Pues queremos que se incluya una parte de seminarios de impresión 3D, robots libres, etcétera. Y la noticia mejor es que padre ya está en camino porque el departamento le ha gustado mucho esto. Dice, oye, ¿cómo que la impresora esta de quién es? Es de los estudiantes. No, no, no. Nosotros queremos una. Entonces ahora ya nos van a dar el dinero para comprar otra MakerBot que va a ser padre. Entonces ahora tenemos a padre y a madre pariendo como cabrones. Así que ya las conclusiones es que esto de los robots libres imprimibles que nació como una idea un poco loca para empezar a probar parece que funciona. Ha habido telecopias, cuando me refiero a telecopias es fuera de España. Ha habido evolución, ha habido diversificación. Ahora sí que creo que es posible que con estos robots surjan comunidades porque es tan fácil modificar la mecánica ahora y luego imprimirla y creo que estos robots son geniales para cosas educativas porque la gente al hacer robot ya no solo van a montar un robot y programarlo sino que ya pueden hacer la mecánica y la pueden variar. Como trabajos futuros, bueno, sacar todo esto adelante que no sé de dónde vamos a sacar tiempo pero lo vamos a intentar y luego, como somos investigadores y tenemos que publicar si no nos echan de la universidad, pues, la última idea que hemos tenido es una muy interesante tenemos ya el prototipo medio funcionando que es lo que hemos llamado mecánica orientada a objetos y es que con el OpenSCAD tú puedes diseñar piezas de una manera muy fácil pero lo que sería alucinante es aplicar toda la potencia de los lenguajes orientados a objetos para diseñar mecánica usar herencia, polimorfismo, todo para el diseño mecánico. Tenemos ya un tenemos la librería ya tenemos una Hola Mundo que funciona va bastante bien si la queréis probar ahí está está la dirección y bueno por mi parte pues nada daros las gracias y que el plástico os acompañe muchas gracias Hola, tengo una pregunta Juan, perdona el plástico no sé si lo han mencionado antes es fácil de conseguir de tantos colores y tantas historias es fácil de conseguir por internet yo en España no conozco todavía ninguna tienda de plásticos seguro que las hay o las habrá pero aquí en Europa ya hay tiendas y aquí en Europa pues al final te tardan dos o tres días y luego está MakerBot en Estados Unidos que se tarda más pero para hacer un pedido grande está bien y habíamos visto que en China empieza a ver de estos pero no lo hemos probado todavía ok, gracias nada sí, hola hola he visto las piezas y he visto que el nivel de detalle es muy bueno yo tengo la estoy aquí tengo también la misma impresora esas están hechas con la de mi casa que la calidad es mala o sea madre imprime mucho mejor ¿y qué es la cupcake? hola yo tengo la cupcake pero la que tenemos en la nave es la Thinkomatic pero yo tengo la cupcake pero con el Plastruder nuevo ¿con el MK6? sí y no la sé calibrar la calibración es un tema complicado es complicado es ¿qué usas? ¿el Replicator 25? sí es que el 25 por defecto vienen los parámetros fatal usa el 24 nosotros nosotros estamos usando con madre el 24 y probamos el 25 y nos fue mal entonces pruébalo con el 24 porque había unos parámetros ¿tienes algún procedimiento para ir calibrando? ahora está en todo comportamiento que gira menos de 20 centímetros está ciego el sensor bueno ahora alguien que lo vigile que se va perdón me has preguntado si si tienes algún ¿el qué? algún procedimiento para ir calibrando los hay lo que pasa que ahora con las la ley de Murphy ahora justo este lunes como Marco ha terminado la suya vamos a empezar el proceso complicado de calibración de la Pursa Mendel entonces ahí sé que hay páginas y hay gente que lo tiene documentado pero ahora mismo no te sabría decir o sea madre fue un poco por hora y error pero con el Replicator 24 nos empezó a imprimir muy bien desde el principio vale gracias os pongo a Uruguayto si queréis una pregunta ya fácil ¿se pueden imprimir piezas huecas? sí ¿hace falta doble material o solo con uno? solo con uno ¿hasta hasta 45 grados? hasta 45 grados de inclinación funciona y si luego siempre que haya dos puntos de apoyo para tirar los hilos como una tela de araña la pieza puesta hueca no hay problema si está volando una T por ejemplo con un ala que vuele eso necesitas material de soporte pero la máquina no puede cambiar el material de soporte o sea solo lleva un inyector ahora lleva un inyector pero justo MakerBot ha sacado hace dos semanas el MK7 ¿quién me está preguntando? ¿tú? ah han sacado el MK7 que ya es súper pequeñito además usa un plástico de 1.75 milímetros más pequeño y está pensado para que le puedas meter dos extrusores y de hecho en Zingiverse el otro día vi el primer objeto impreso con dos extrusores había un friki por ahí como esto es libre pues la ha cogido se la ha montado y ya es la nueva tendencia digamos ahora doble extrusor pero acaba de salir hace nada hace nada es que la de la empresa sí que es doble extrusor por eso las conozco perdón o sea yo me refiero del mundo libre las comerciales tendrán de todo vamos ¿habéis probado algo o sea ahí se puede conseguir fácilmente el otro material las polimidas solubles ¿cuál? ¿el PLA? o el imagino que sea el PLA el soluble en agua MakerBot vende un plástico que es soluble en agua en la web lo tienes no es muy caro yo no lo he probado no sé qué tal irá este es incontrolable este es incontrolable con pilas no has dado toda leche además te lo pongo en el pasillo bueno ¿eh? pasillo es que aquí lo hicieron muy muy estrechito bueno con mi parte Tenía una pregunta. Por aquí. En principio veo que estáis centrándoos en construir robots con las impresoras 3D. ¿Os planteáis construir otras impresoras 3D con las impresoras 3D? No en plan RepRap, sino hacer diseños propios. Claro, pero es que el primer paso, siempre en el aprendizaje, el primer paso es copiar. Entonces estamos haciendo RepRap para aprender. Y ahora el siguiente paso es proponer proyectos de carrera y cosas. Ya, esto funciona, ahora lo vamos a modificar. ¿Y dónde nos apuntamos, dices? Los enlaces están en la presentación, pero se las daré a Juanma. Esto lo hemos llamado proyectos Longboard. Bueno, seguro que si pones Longboard, UG3M, te aparece en la página. Hay una lista de correo de Google abierta para que la gente que quiera sentir cómo va la cosa, pero que no quiera presentar a gente, para enterarse, pues, no va a ser. Y lo podéis ir viendo. Bueno, pues muchas gracias por todo. Aplausos. 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 Aplausos.